Con un 6 y un 4 me sale la cara de tu retrato Si dentro pintas un 9 la oreja salir se atreve Una curva a cada lado y el cuerpo ya está formado Y sin más complicaciones le ponemos los botones Con rayas y con palitos le hacemos los bracitos Con rayas y garabatos ya tenemos los zapatos Una raya y medio cero y ya tenemos el sombrero Y con una raya más hasta un bastón tendrás Que con bastón y con sombrero eres todo un caballero